Hay inconformidad de los residentes de un conjunto residencial en Kennedy por las tarifas de gas domiciliario. Yo siempre he pagado 16 mil, máximo 18 mil pesos del gas, y en este momento me llega un recibo por 392 mil. Según la compañía Avanti, no hay inconsistencias en la facturación. Las tarifas no han subido, es el consumo real acumulado. Cuando no se logra realizar la lectura de los medidores con protocolos de seguridad para trabajos en alturas y de riesgo de accidentes, se toman todos los meses acumulados en los que solo se cobró un consumo básico y se procede a facturar lo dejado de consumir. Por ello se presentan facturas con valores superiores a lo pagado mensualmente. Según la empresa, los medidores de este conjunto residencial son de difícil acceso, generando problemas para tomar el consumo de cada apartamento. Argumentan que necesitan un curso de alturas, eso no es cierto. Pero para llegar a cortar el servicio, para hacer las reconexiones, para cobrarlas, ahí sí ya tienen el curso de alturas. Lo que pasa es que los medidores están en el doceavo piso. Denuncian que pese a tener reclamaciones en curso por las elevadas tarifas, se han hecho cortes o suspensiones de los servicios. No vamos a pagar estos residuos. La verdad no es justo que les estemos pagando cosas que no hemos consumido. La empresa indicó que se realiza un plan con los residentes para ubicar los medidores en un lugar más visible. Mientras que los afectados ya interpusieron acciones ante la superintendencia de servicios públicos para que se solucionen sus reclamos. Gracias. 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 Gracias.